Todo empezó en Madeira. Ir a la escuela, jugar en la calle. De pequeño, jugando a fútbol sala. Ahí jugando a fútbol hasta que luego ya pasé al... El estilo de juego es bien de rumba, porque usted tiene que ser rápido, tiene que ser habilidoso, tiene que hacer gols, entonces tiene que ser un... completo prácticamente. Yo trato de hacer un poco diferente las cosas. Bueno, sí, creo que sí, se me ha un jugador de calle. Cuando yo era 8, 9, yo jugaba con mis hermanos en un pequeño corte. Yo no podía tomar tres pasos. Yo tenía que tomar uno o dos. Yo tenía que ser más rápida. Había los pasos que me hacían jugar en la calle. Cuando jugábamos en la calle, metíamos los caños para hacer los colegas. Entonces, jugábamos hasta que no haya tiempo. Es un placer de jugar. No. 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 No.